...en las gestiones del gobierno para liberar cuanto antes a esos dos cooperantes. Los abortos clandestinos son la principal causa de muerte materna en Argentina. Según un estudio de una asociación de derechos humanos, cuatro de cada diez mujeres abortan en ese país. El gobierno argentino no se pronuncia sobre ese estudio y para no enfrentarse con la Iglesia Católica tampoco habla de la despenalización del aborto. Problemas de mujeres, problemas ocultos, pero empiezan a salir a la luz. Ahora de la mano de Human Rights Watch lo hace la cifra de abortos ilegales en Argentina. Nada menos que el 40% del total de embarazos. Un porcentaje que hace del aborto el principal anticonceptivo y que dobla la media de abortos ilegales en Latinoamérica. En este país 40%, como dije, de los embarazos terminan en abortos y en otros países en América Latina son como unos 20%. O sea, en este país realmente hay poca posibilidad de decidir sobre un embarazo. Hay normas, hay medios y hay sensibilidad social, pero ninguna de estas cosas da resultado por falta de una actuación política efectiva. Así ocurre que en Argentina el hecho de que una mujer llegue a recibir la adecuada atención en salud reproductiva es una verdadera lotería. En los casos más extremos esta desatención acaba con la muerte de la embarazada, lo que explica que en Argentina los abortos clandestinos sean la causa principal de muerte materna. De lejos, el porcentaje más alto de Latinoamérica.